Música Acabo de realizar una de las más grandes actividades de rehabilitación Anteriormente las instalaciones, las condiciones en las que estaban no era lo más adecuado Es un gran acto porque en esta unidad hospitalaria se atiende a la población más vulnerable que es la población con enfermedades mentales graves y con pobreza Se tuvieron que hacer algunos ajustes directamente en los servicios, en las áreas Con esta rehabilitación estamos satisfechos de que en el momento en que ya se empiece a utilizar sabemos que va a ser algo focable para todos Creo que rehabilitar un área con esta dignidad es un proceso bastante significativo que se tiene que resaltar y que los que hemos trabajado durante muchos años en esta unidad hospitalaria agradecemos en particular por el dar ese tipo de dignificación a este grupo tan vulnerable de nuestra población en Calixta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video